Un descanso necesario. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos.